Venancio Noriega García, habitante de Santiago Vallacora, asegura que el apoyo otorgado por el gobierno municipal y estatal con la semilla de frijol Pinto Saltillo le ayuda bastante, porque casi se las están regalando. Dice que para comprar el producto y sembrar una hectárea es mucho dinero, y ahora les están prácticamente regalando la semilla. Mire, pues me ayuda mucho porque nos la están casi casi regalando, porque para comprar, usted sabe, para comprar, vamos, para una hectárea es un billete, entonces aquí nos beneficia mucho, y pues todo ahí, mi comunidad va a salir muy beneficiada, ahorrándose un buen billete por ahí. Ah no, pues esta semilla tengo entendido que trae un mejor desarrollo, porque es una semilla certificada, o sea, a lo mejor vamos más seguros, primero Dios, que nos caiga agüita y caiga humedad, pues vamos con todo, vamos seguros. Por otra parte, María Fernanda Chávez Alderete, originaria de José María Pino Suárez, expresa sentirse muy agradecida con este apoyo porque han pasado por años muy tristes, en los que no han levantado nada de cosecha. Esperen Dios que este año sí haya agua de lluvia para que la semilla pueda crecer de forma adecuada. Desde hace 16 años que quedé viuda, yo soy viuda, mi esposo era el dueño de la tierra, adelante seguido y aquí la llevamos, sí, cada año, cada año, pero hay veces que levantamos y hay veces que nada. Vamos a sembrar, son casi las ocho, pero mitad y mitad. Pues que gracias, que de todas maneras nos apoyen con lo que puedan y pues... Por esta semilla de frijol que traen ya de hoy. Que siguen años muy tristes, sin agua y sin nada y no hemos levantado nada y espero en Dios que ahora sí hay agüita, poquita aunque sea, para sembrar y seguir adelante. Con imágenes y edición de Arad García. Les reporta para Notigram TV, Víctor Salas.